Muy bien, continuamos y tenemos nuevamente otro invitado, en este caso estamos hablando de Juan Pablo Cornejo, quien es el delegado provincial de la UOLRA, la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina. En este caso, por supuesto, su invitación responde a un hecho fundamental para esta provincia. Recibiremos esta tarde al ex presidente Evo Morales Ayma, que justamente está haciendo una recorrida por la zona de Cuyo. En este momento, imaginamos, ya está en viaje a la provincia o cerca, digamos, de partir ya hacia nuestra provincia, pero está en Mendoza. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar hoy con nosotros. Gracias a la gente de Sama, la verdad que es un orgullo estar en este canal y además que es universidad pública. Es así, bueno, muchísimas gracias. Bueno, imagino que es, digamos, un día con muchas expectativas para toda la comunidad boliviana. Una agenda, digamos, corta, pero, digamos, bastante importante, porque, sobre todo, digamos, porque va a haber contacto con la gente. En el sur de la provincia, en la inauguración de un barrio, después en el deporte que al ex presidente tanto le gusta, ¿no? Sí, es un fanático del fútbol y, como vos decías, hay mucha expectativa creada. Evo es una persona, es un dirigente político, no solamente en Bolivia, tampoco en el cono sur, sino que es mundial, es un referente a nivel mundial y despierta pasiones, tanto a favor como en contra. Y, como responsable del sindicato, el sindicato acá en San Juan ha sido invitado por el equipo de Evo acá en el país a coordinar esta visita también, a ser parte. Para nosotros, la verdad que es un desafío trabajar en torno a las diferentes colectividades involucradas, sobre todo con una colectividad que es la Asociación Civil del Progreso, con la cual tenemos un estrecho vínculo, porque el 90% son trabajadores ladrilleros, y para nosotros es un desafío también poder coordinar la visita de esta personalidad política a nivel mundial, que no es algo menor. Sí, no, sin duda, sin duda. La verdad que va a ser histórico para la provincia. ¿Tienen, más o menos, ya, imagino, definido justamente cuál va a ser el programa de la visita? ¿Ustedes están trabajando en la coordinación? Sí, tenemos una agenda que ya se ha hecho oficial y que ya está en los medios. Empezamos a las 6 de la tarde, minutos antes de las 6, en casa de gobierno, con un saludo protocolar, que va a ser el gobernador y Evo. Ahí habrá un breve contacto con la prensa. Después, y yo ahí te hago una corrección, no es expresidente, es el último presidente electo de Bolivia que sufrió un golpe de Estado. El presidente Evo se va a trasladar hasta el Estadio Bicentenario, a donde va a presenciar este torneo internacional, el Sudamericano Sub-20 de fútbol femenino, que hoy juega Bolivia contra Venezuela, creo. Y de ahí, él ya parte a Mendoza de nuevo, a retomar una agenda también intensa en Mendoza, y está volviendo el domingo a las 4 de la tarde, estaría de nuevo en San Juan, a donde vamos a inaugurar un loteo, no es todavía un barrio, es un loteo, a donde los vecinos están construyendo con mucho sacrificio sus casas. El loteo El Bosque, que va a pasar a llamarse el barrio 27 de septiembre, que son 160 familias que fueron erradicadas del asentamiento David Chávez, y que con mucho esfuerzo están pagando su lote, por ahí se tiró desde algunos sectores que se les había regalado un lote y no, estos vecinos están pagando su lote, el municipio, tanto en la gestión anterior como Abayay, que hoy es ministro, y el actual ministro Sánchez han colaborado para poder hacer este loteo, pero los vecinos están pagando su lote, son 160 familias de origen boliviano, muchos primera, segunda, tercera generación de bolivianos, con una historia muy fuerte en Pocito, porque son los que trabajan a diario en la cosecha, en la siembra, en todo lo que es el trabajo rural. Muy instalados, digamos. Sí, sí, son parte de la sociedad. Son más positanos que ya bolivianos, creo. Sí, además teniendo en cuenta que los inmigrantes bolivianos tienen una historia, y siempre remarco esto, una historia muy fuerte con los sanjuaninos, porque empezaron a llegar en 1944 y fueron protagonistas de la primera reconstrucción después del terremoto. Tenemos una deuda como sanjuaninos, como sociedad sanjuanina, con esta corriente inmigratoria, y que se quedaron, y que tenemos hasta funcionarios que son de origen boliviano hoy en día en la provincia. Tienen un fuerte vínculo con nosotros, están muy insertos en nuestra sociedad, participan de nuestras grandes fiestas, de los carnavales, de la fiesta del sol. Son uno más entre nosotros, gracias a Dios, pero siguen también recibiendo desde muchos sectores la discriminación. Y eso hizo que a través de los años fuesen perdiendo también su pertenencia con sus costumbres bolivianas, cosa que desde el sindicato empezamos a colaborar para que retomaran el orgullo de ser boliviano, y que decirle boliviano a una persona no sea un insulto, sino sea algo que les cause orgullo. Venimos trabajando fuertemente porque nuestros afiliados, el 90, 95% son de origen boliviano. Tal cual. ¿Cómo es, digamos, las sensaciones que han podido notar ustedes en estos últimos días, ya sabiendo, digamos, que Evo, digamos, llega a San Juan? Imagino que hay, por parte de la comunidad, mucho entusiasmo, muchas ganas, digamos, de contactarse, de, por supuesto, pedir, digamos, de alguna manera sus energías tengan para volver nuevamente a Bolivia. Bueno, digo, ¿hay un apoyo concreto de la comunidad? Sí, hay un gran apoyo. Lo que tenemos que dejar en claro es que Evo no viene en campaña política. Él, al tener la condición de refugiado político, no puede hacer campaña. Él viene a tomar contacto, a recibir un reconocimiento por el municipio de Posito como un visitante ilustre, y a participar en estas actividades. Y el domingo a la tarde, a las 7 de la tarde, en el sindicato de Adicus, vamos a tener una reunión de sindicatos, movimientos populares, movimientos sociales, y diferentes sectores de dirigentes políticos y sindicales con Evo, para que nos cuente también cómo fue el proceso boliviano, de cómo un delegado sindical cocalero, que es un sindicato de bases, un sindicato con trabajadores muy humildes, explotados, cómo un dirigente que surge de ahí, llega a ser presidente y convertirse en una persona política a nivel mundial. Sin duda, ¿no? Y bueno, acá lo vemos nosotros en una presencia de hace ya algunos años, donde justamente se reunía, digamos, con otros dirigentes también de Sudamérica, y en este caso también vale destacar que esta Universidad Nacional de San Juan le entrega el doctor honoris causa, digamos, es la máxima distinción que se entrega desde la Universidad Pública, y que bueno, por supuesto, tenemos la grata, digamos, novedad de haber sido la Universidad Nacional de San Juan quien entregó por primera vez, digamos, el doctor honoris causa... Acá en el país, sí. Acá en el país, ¿no? Sí, Evo tiene creo que cerca de 40 honoris causas ya entregados alrededor del mundo. Por supuesto, la Universidad Pública acá en San Juan es una de esas instituciones que le dio el reconocimiento, y también el Consejo Superior aprobó el año pasado un honoris causa para Álvaro García Linera, que no pudimos llegar a coordinar porque fue todo el problema en Bolivia con el golpe de Estado, pero estaba por venir Álvaro. Y esta universidad siempre rescatando esta pertenencia, esta patria grande, esta patria popular, y a estas cuestiones que a nosotros nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a este continente. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, es un día histórico para la provincia. Yo siempre lo digo, este tipo de líderes, porque no son solamente dirigentes desde la política, sino son líderes desde lo humano, desde la política, y desde diferentes situaciones de vida que ellos han pasado, y que, bueno, tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad de compartirlo. Así que para nosotros es un día muy especial. Recordamos el horario, la agenda así rapidito, digamos, para que la gente... Empieza acá en San Juan a las 18 horas en Casa de Gobierno, con una visita protocolar, después al Estadio Bicentenario, donde se va a presenciar el partido de Bolivia frente a Venezuela. Vuelve a Mendoza, compañero Morales, y el domingo a las 16, ya estaríamos en Posito. Esto es un loteo que está pegado al INTA, para la gente que conozca el callejón del Bosque, está justo donde termina el INTA, calle 11, para adentro, 400 metros. Ahí va a haber un gran acto con las colectividades, con los vecinos de la zona, con autoridades municipales, y a las 19 horas el domingo, en Adicus, 19.30, a donde vamos a tener una charla mucho más política y técnica de lo que ha significado Evo y el proceso de cambio en Bolivia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, como siempre, Juan Pablo.